En el piso, una amiga, una gran periodista, vos hablaste de gente que te enseñó, como Sergio, bueno, Tere para mí fue esa maestra en el periodismo, la conocí cuando yo tenía 20 años, era muy chiquita, y estaba empezando, y ahí Tere me mostró el camino de la sustentabilidad, decía cosas rarísimas, como, vas a ver que las guerras del futuro van a ser por el agua, vas a ver que el mundo se va a calentar, vas a ver que va a haber problemas de alimentos, y el banco de germoplasma de Babiló, yo no tenía la menor idea de qué estaba hablando esta mujer, y después lo trasladaba con mis 20 años a las conversaciones con mis amigos que menos idea tenían, y ya decían, bueno, está totalmente crazy, y así fue la vida, y todas estas cosas no solo han pasado, sino que han pasado problemas más graves, han pasado soluciones, bienvenida Tere. Hola, un placer estar con ustedes. Sí, y a mí también me enseñó mucho, trabajamos muchos años juntos, y también Tere venía con sus pitachos, y nos enseñaba mucho. Claro, con todo, hemos ido a Radio Mitre. Te enseñaste mucho a mí. ¿Te acordás en Radio Mitre cuando estábamos con Néstor Ibarra, y le hablamos de la huerta, y Tere me decía, trae de tu huerta cosas y llenábamos el estudio con albahacas, lechugas, no nos rajaron de ahí, no sé cómo, pero fue muy interesante Ibarra, en el medio como disruptivo, en el medio de las catástrofes del día, aparecía Tere con los productos del barrio chino, con las raíces. Era lo alternativo, querían producción de buenas noticias, de emprendimientos. Bueno, con Jorge trabajamos en el Solidario de la Nación durante largos años, adelante ese suplemento hecho por voluntarios, pero muy difícil, y Jorge fue un gran editor, un gran editor y gran compañero, realmente divertido. Es muy interesante eso porque, bueno, el Diario de la Nación tuvo el primer suplemento dedicado a los temas que hoy ocupan las tapas de los diarios, que tienen que ver con lo social, con lo climático, con lo empresario, con el cambio, se llamaba suplementos solidarios, y era una idea, o surgía desde la fundación, la Nación, y por lo tanto era medio como un producto periodístico que estaba medio, dependía del editor, de algún editor como vos, Jorge Pandini, que era ese editor de autos, y de golpe te enchufaban para editar el suplemento. Era como, qué lindo, este mes te tocó un trabajito extra de editar todo el suplemento. Pero la verdad que hicimos un lindo trabajo, y Tere nos enseñó, de Tere, a ver, uno edita, pero el que edita, edita con el... depende desde el material que te proveen los que conocen, los que saben. Entonces, y era un lindo equipo, y con Tereza en ese momento nos propusimos hacer un suplemento que además fuera periodísticamente duro, cuando no se estilaba. Claro. Y yo me acuerdo... Tenía, era muy riguroso, exacto. Sí, y me acuerdo una tapa sobre Niñez, que también un fotógrafo había sacado una foto espectacular de un chico durmiendo en el subte que se veían los piecitos y las zapatillas. ¿De verdad, Tere? Tremenda, sí, tremenda. Y la verdad que lo hacíamos con mucha dedicación, con mucho cariño y con un rigor periodístico de mostrar las cosas como son. Sí, fue muy importante ese trabajo, fueron como seis años, y realmente hoy hablan de la Argentina, de la pobreza. Yo cuando escucho que la pobreza ahora está en un tanto por ciento, que los chicos no van a la escuela, que no comen, que no trabajan, que no... Nosotros estábamos todo el tiempo hablando, porque esto no es nuevo, la falta de posibilidades de ir al colegio, los comedores, empezaban los comedores cada vez más grandes, y esa franja de jóvenes y niños que no trabajan, que no van a la escuela, que no tienen comida, existe desde hace muchísimos años. Tuvimos un gran jefe que fue nuestro... Era de desarrollo humano, Javier Comesano. Javier Comesano, claro, un gran impulsor. Javier decía, esto empezó en el 50, en el 60, no es nuevo, y todos quieren hacer que sea nuevo. O sea que hay cosas que hay que recordar. Y nos bancó las ideas más descabezadas que teníamos, y Carlos Fresco, y nos apoyaron mucho para hacer... Porque en realidad antes era un suplemento donde había columnistas de las fundaciones que decían, pero no tenía ese push periodístico. Fue buenísimo. Hubo investigaciones fuertes, yo me acuerdo de la soja, como en ese momento se alertó desde ese espacio, en una nota que casi no entra, y la salvó otra editora, hablando del monocultivo y del impacto en un diario que se banca por el campo. Son esos momentos. Pero de eso llegamos a algo que todos hemos aprendido también de Tere, y que también salió en la conversación con... Aprendido, charlado, conversado con Sergio Lapegue, que es que todo empieza en uno, ¿no? Este preámbulo, este contar, este producto del Diario de la Nación, que hoy se llama Suplemento Comunidad, que tiene otras aristas, pero todo empieza en uno. Bueno, y Tere, yo le dije, ¿por qué no venís a hablar de lo que está pasando y cómo estás? Voy a usar una palabra que se usara, abuelando, porque he visto ahora que es maternando, abuelando, ponele, no sé si existe Real Academia, disculpe, ¿cómo está siendo abuela de su nieta Clementina utilizando con mucha coherencia todo lo que, bueno, lo que escribiste a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Cómo es ser abuela de Clementina a los cinco años? Porque yo veo que hacen velas, que hacen con globos, Clementina camina por la calle y junta ramas, junta cosas, digo, y no está en las pantallas. Y verlas con sus telas, además, de Clementina. Es maravilloso, pero bueno, es un camino, una elección, de cómo es ser abuela hoy de esta manera, ¿no? Cuidando el ambiente, cuidando los residuos, reciclando, hay más cerca del micrófono, así tu voz se escucha fantástica. Sí, yo tuve una mamá, que se llamaba Serena, que todos la conocen, por supuesto, que me dejaba jugar, hacer de todo con telas, pintarle la pared de la casa, era un poquito excesiva, intensa, pero ahí aprendí mucho a lo que es el sentimiento de la libertad creativa. Andrea hiciste mucho con tus hijos, muy parecido, Andrea tiene cuatro, y también se hizo la quinta, los regalos que armábamos con las cajas para que los chicos se sorprendieran, regalos cualquiera, no era un regalo ni cariño. Claro, armar los regalos, con lo que uno tiene, resignificar, no ir a comprar. Exacto, a mí me gusta mucho regalar lo que yo tengo en mi casa, lo que más quiero, lo que no quiero lo saco, no es que lo regalo, lo saco, directamente vuela. No es que se lo voy a dar a alguien porque no me gusta a mí o porque él tiene mala onda, porque si yo creo en la mala y la buena onda, no lo regalo, no lo vuelvo a regalar. Queda para cualquier cosa, o para que un día venga y diga me lo quiero llevar, bueno, si te lo llevas es responsabilidad tuya. Ser abuela es algo maravilloso, es maravilloso, maravilloso, para todo el mundo lo es, porque todo el mundo dice que ser abuela o ser abuelo es divino. Yo cuido a mi nieta desde chiquita, porque soy la persona que está más cerca de Clementina porque sus otros abuelos que son divinos están en la droguez, es un poquito lejos. Y jugamos, yo creo que la vida es jugar, aunque a veces uno tenga grandes trastornos psíquicos, que vos sabés mucho de eso, Jorge. Con una de las maneras de salir de esos trastornos es jugar, es jugar, jugar con el cuerpo, jugar bailando, jugar cambiándose ropa, regalándose cosas lindas, mimando al otro. Y con Clementina yo juego con cartones, juego con... Siempre la dejé usar cristales, porcelanas, o sea, porque con mi hijo lo hice y si se rompían, se rompían, pero yo ya tenía que su motricidad fina conocerla, porque si no, no servía de nada. Y rompió no tantas cosas, porque vos le vas enseñando cómo tiene que caminar con un vaso de cristal. Y fue divino una vez porque fuimos al mercado de pulgas. Y Clementina es chiquita, tiene cuatro años y era más chiquita, más pulga. Y quiso entrar a un lugar que vendían todos cristales, copas, y el hombre me miró con una cara de terror, como diciendo, no entran. De hecho me dijo, no entran. Y ella lo miró y le dijo, yo reconozco cristales, reconozco porcelanas, no voy a romper nada ni voy a tocar nada. Fue divino, igual no lo dejaron entrar. Pero tocó por todos lados todo. Entonces me parece que uno de los niños aprende muchísimo. Yo aprendo todo el tiempo cuando caminó con Clementina por la calle, porque ella aprendió a caminar mucho, no se cansa. Entonces, y a juntar todo lo que encuentra en la calle. Los pedacitos de madera, las flores, y con todo lo que vamos juntando, me acuerdo que cuando era de bebita, yo le llenaba el cochecito de flores, de todo tipo, porque caminé durante nueve meses con ella por todos los bares de colegiales, porque aparte su espada se había accidentado. Entonces la sacaba cuatro horas para que se durmiera, y cuando volvía y se despertaba, nos sentábamos en un café, le sacaba unos antiquísimos muñecos que eran de pesebres, y ella jugaba ahí arriba, de la mesa, con una tela de la India y con los pesebres, esos eran sus hijos, no sé, historias. Y después sacudía su cabeza entre los árboles para que se cayeran las plantas. Ella tomó un amor tremendo por la naturaleza. Y todo lo que va juntando lo vamos poniendo en bolsitas, y empezamos a jugar con casas de cartón, con telas, como vos decís, armamos alfombras mágicas con las telas, que son pareos, pedazos de telas que compramos en retacerías. Conocemos todas las retacerías de Belgrano, por supuesto. En las retacerías le enseñaron a cortar, le enseñaron a tocar las telas. O sea, no solo le enseño yo, le enseña cada persona, bueno, con Andrea, viste, conversan, y le llevan muñecos y cosas. Pero toda la persona que te ve con esa actitud como abuela, también se suma. Es importantísimo, porque el otro enseña, educa, muestra lo que sabe, muestra sus talentos, ¿no? Y es divino porque a esa gente le das un significado, más allá de que está vendiendo algo. Está haciendo algo con un niño que se lo agradece y cuando vuelve, le dice, ay, préstame la tijera que yo te voy a mostrar como corto ahora. Es divino. Realmente es un placer. O le quiere enseñar a las chicas a hacer muñecas, porque hacemos muñecas todo el tiempo, con pedazos de lanas que nos regala su abuela Lina, que es muy joven y teje bárbaro. Tenemos una bolsa gigante de lanas, de pedazos de trapos, y armamos aditas. Cuando va a danza y lleva a sus aditas, un día le preguntaron, ¿pero ustedes las venden? Ella me miró muy seria, porque mira serio, y dijo, estamos entrenándonos, pero después vamos a vender. Seguro que vamos a vender. Así que ahora estamos en eso, y la verdad que lo que hay que hacer con los chicos es escucharlos. Es escucharlos, mirar cómo movilizan las manos, tratar de poner siempre almohadones alrededor, porque si no le coartás mucho la libertad. Entonces ella salta, brinca, practica yoga como su mamá, por supuesto, y ella dice que es maestra de yoga. Me dice, ¿por qué vas a ir a un instituto si estoy yo para enseñarte? Está descalza, hay que dejarlos estar descalzos, hay que dejarlos, sí, 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 desde muy chiquitos, porque ese es el contacto con la vida. Ellos salieron, lo primero que uno les va tocando es la piel, los pies, y jugamos a muchísimas cosas. Y los regalos que hacemos son regalos nuestros. O sea, vamos creando muñecas, vamos creando casitas, y yo hago velas. Desde que un amigo y una amiga, Matías y Laura me dijeron, tenés que tener un hobby, y hago velas. A ella no participa en el proceso de calentamiento de la cera de soja, sino que en el posterior, que es la decoración, y después le encanta llevar a un lugar esas cajas que organizamos con viruta, con lo que encontramos, ¿no? Con hojas de eucaliptus, con lo que tenemos, pero quedan divinas, y las envolvemos siempre con telas. Eso es algo que me enseñó una japonesa que Andrea conoció, que es el famoso furoshiki. Exacto, exacto. Ahora dijiste dos cosas importantes. ¿Te parece que vamos a seguir? Tirá los títulos. No, no, no. Y después hablamos. Sí. Juegos y creatividad. Ahí vamos. Estamos con María Teresa Morreci, una reconocidísima periodista, especialista en ambiente, en sustentabilidad, pero hoy estamos hablando de cómo es abuela, cómo es una eco-abuela. Vamos a ir a un... Acabo de poner el título. La eco-abuela. Vamos a ser coherente, ¿no? Me encantó. Con todo lo que uno dice. Me encantó. Y claro, tanto que dijiste toda la vida hasta escribiste un libro y ahora, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Enchufamos la pantalla? No. Acción. Vamos a presentar a quienes nos acompañan y hacen posible este programa y después seguimos acá en... Y si esto sale bien, ¿no? Nos acompañan TGN. 30 años moviendo tu energía. Karun. Anteojos radicalmente sustentables. diseñados para durar y mirar el mundo desde otro punto de vista. Sistema B. Trabajamos para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. El Núcleo, centro de estudios de nuevas economías. Sistema B. Y también les agradecemos a quienes nos están viendo por el streaming en vivo desde el canal de Instagram que es arroba noticias positivas y también a quienes nos están acompañando y nos están viendo por el canal de YouTube en vivo Ecomedios. Estamos con María Teresa Morrés y quedaron dos puntitas pendientes. Exacto, que la gente se olvida de, por un lado, la capacidad lúdica. Ferdinand Porch dijo, no dejamos de jugar porque dejamos de jugar, por un lado. Y después hay una corriente muy fuerte ahora que es el arte de terapia. Y hay un médico psicoanalista que falleció hace un año, el doctor Fiorini, muy reconocido en todo el mundo argentino, y su último libro fue El psiquismo creador. Y habla sobre la creatividad y la salud mental. Yo estoy de acuerdo, porque a mí me crearon con mucha libertad, como dije, para que jugara con pedacitos de trapos, con palitos, con cualquier cosa, ¿no? Porque vivía en un pueblito muy chiquitito y, bueno, el horizonte eran las olas, el horizonte eran las montañas. No vivía en Córdoba serrana, vivía en el llano, 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 llano. O sea que todo lo que pasaba, todo el fenómeno que pasaba en el cielo eran mis juguetes. Los rayos, los remolinos, todo, todo, la salida del sol, eran mis juguetes, más allá de mis juguetes propios. Y, bueno, yo como abuela eco, como dice Andrea... Ecoabuela. Ecoabuela. Intento pasarle a mi nieta ese mismo aprendizaje que yo tuve, se lo pasé a mi hija, se lo pasé a Andrea con sus chicos. Nos vamos pasando todo, como se pasa la ropa hoy de un niño a otro, de una mujer a otra, de un hombre a otro. Es lo que tenemos que hacer, circular. Eso es circular energía, y la energía es creatividad pura. Y a un chico, si no le dejas crear, es un adulto aburrido, frustrado, creo yo, ¿no? No, no, pero además dijiste algo que uno a veces pierde de vista. Y yo me acuerdo con mi hijo más grande, cuando era chiquito, más de día a veces y también de noche, de acostarnos en la reposera a mirar el cielo, de día y de noche. Eso solo, y eran momentos lindísimos. Es divino. Yo a Federico le hice seguir toda la vida la luna, ¿no? Desde la luna nueva al pedacito de luna, y le contaba que estaba detrás de las tormentas o detrás de las nubes. Y bueno, Clementina siente un placer tan enorme cuando ve la luna. Y sus padres también hacen lo mismo, ¿no? Yo no soy, yo soy la abuela. Ahora, ¿sabés qué? Se me ocurre preguntarte, Tere, es... Tiene, digamos, Clementina tuvo la suerte de elegir a esta abuela, ¿no? Cuando ella interactúa con sus pares, ¿cómo es la interacción con una chica que recibe todo este aprendizaje, esta transmisión, estos valores? Y a lo mejor se encuentra con chiquitos que están muy alejados de todo esto. No, es muy lindo porque ella es muy... Andrea la conoce mucho, es muy solidaria y comparte todo. Entonces ella cuenta, ella va contando. Y yo todo lo que... Voy muchas veces a buscarla al jardín y siempre le llevo flores. Entonces soy la abuela que lleva flores. Y repartimos flores que se van, entre comillas, recolectando de la calle. Recolectando de la calle. Eso también es bueno, ¿no? Es que ya hay que comprar. Esa florcita que está ahí esperando que uno la lleve al jardín. Están en la calle. Bueno, Tere la lleva. Sí. Entonces se reparten las flores. Hicimos en el último cumpleaños, el final del cumpleaños, una tira de pétalos violetas, que fue divino, que recolecté en la plaza, que estaba lleno de unas flores, esos tipos campanillas, violetas. Estaban tan felices. No, ella pasa todo ese conocimiento. No, no es... No, no, no. Aparte uno le va explicando que todo es circular. Y ella ya entiende, porque los chicos entienden más del círculo que nosotros. Porque viven como en círculo en su mente, con la imaginación y la libertad que tienen. Y realmente creo que es muy enriquecedor para todos, y todos la enriquecen mucho a ella con sus otras maneras de ser. Es divino, realmente es divino. Yo siento que tienen una... Están tan abiertas las mentes y los corazones que se acepta. Me encantó la charla y sí, estoy segura que quienes nos están escuchando, bueno, se van a poder sentir inspirados, ¿no? Porque todo lo que estás compartiendo, Teres, son cosas que se pueden hacer en la casa, con lo que tenemos, con lo que está ahí y no sabemos qué hacer. Y bueno, con eso podés hacer un muñeco, podés cocinar, podés hacer masa. Con, qué sé yo, un poco de la creatividad y la imaginación. La energía renovable de la creatividad y del juego, dijo Inés Sanguinetti el otro día en Instagram. A mí me encantó esa frase, ¿no? Bueno, mira, solo con medias viejas, las de nylon o las medias de hombres, y un poco de guata o de vellón y unas tiras, arman unos muñecos maravillosos, que ellos les pintan la cara y todo. No se necesita dinero, se necesita ver qué tenemos adentro de casa o qué tienen otros, porque otros te pueden dar retazos, te pueden dar iris. Y darle otro uso. Y con eso nos quedamos, en algo que necesitamos tanto saber y recordar. No necesitamos siempre dinero, sino ver un poquito desde otro lugar. María Teresa Morresi, con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, un placer, los quiero mucho.